La verdadera doble de la duquesa de sus ex Meghan Markle es una de las mujeres más admiradas del mundo, quizás imitada por algunas fanáticas pero hay una modelo que parece su doble. Erika Lauren es una modelo plusis que ha sido conocida como su doble por su gran parecido. La joven originaria de Pasadena, California, saltó a la fama posando para la línea de ropa británica Simply B. Su curvilínea figura lució vestidos de novia de la firma con gran éxito. Las comparaciones con la duquesa de sus ex no se han hecho esperar, basta con ver el rostro y sus cejas para notar las similitudes. Simply B confesó a través de su vocera a la revista Life. El parecido entre ambas era obvio, fue un factor importante para elegirla para el soutine, aunque la razón más importante fue que es una mujer curvilínea con un cuerpo real y una modelo fantástica, estableció la marca. Erika ha modelado para em, sacas como Torrid, Fashion Nova, Ashley Stewart, Simply B, Wings Orini. Una de sus motivaciones es inspirar a otras mujeres para sentirse orgullosa de sus cuerpos. Pero es mucho más que una modelo pues se graduó de la USC Thornton School of Music y tiene una maestría en administración de empresas. ¡Suscríbete al canal!